Está Mauro, está Juan Carlos, son dos personajes históricos de la U. ¿Qué sensación, qué sentimiento, Mauro, estar en un día tan importante para la historia, no solamente del club del fútbol peruano, creo que sudamericano también? Sí, un honor, para mí es un placer, un honor, primero que me hayan invitado, ser parte de esta fiesta, de estos 100 años del club más grande de Perú, haber sido un pedacito chiquito de esta enorme historia, así que para mí es un honor, para mi familia, la verdad muy contento. Llegaste muy joven a la U, recuerdo, te imaginaste todo esto que ibas a vivir, bueno, que viviste como futbolista, y luego esa identificación de tu nombre con los hinchas, con el club. Sí, no, la verdad que no, muy joven, en busca de gloria, y bueno, aquí lo pude conseguir, el amor que se unió con el hincha fue muy rápido, muy genuino, así que, bueno, perdura hasta hoy, así que para mí, como te dije antes, es un honor estar hoy, esta noche tan importante para el hincha crema. Gracias, Mauro, celebrar. Un abrazo, chau. Bueno, Mauro, por aquí está Juan Carlos Upsuk, no sé si me veré un cachito, está saludando.